Regálame un beso, besos, besos, que solo tu boca lleva dentro como una canción mojada de amor, refresca mis labios, por favor el cuerpo me pide cosas nuevas, un baño de estrellas, dulce, menta que tenga sabor y multicolor, dibujo en mis manos una flor toma mi vida, yo te la doy, en tus brazos será mejor y de vida, cada momento, toma mi vida, aquí estoy Regálame risa, noche, bella, la luz de tus ojos, luna, fiesta y la sensación de un mundo mejor, en el que imagino tú y yo toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy toma mi vida, aquí estoy, en tus brazos será mejor mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy oye, baby oye Regálame un beso, un beso, un beso Regálame un beso, beso, que solo tu boca sienta Y mira mi canción de amor Las noches bellas Ay mi, tu boca, tu beso, tu estrella de amor Y la sensación de un tuyo mejor De que me imagino tú y yo Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos, era mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos, era mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy 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 Aquí estoy yo Toma mi vida, aquí estoy 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 Gracias.